¿Qué pedo gente? Estamos aquí armando el escenario móvil que vamos a estrenar el domingo Hago este video para hacerles la invitación Que vayan, es en el Oxxo de la avenida Las Industrias Pasando el CESID, pasando el Vesmart Ahí es donde se pone un tianguis Ahí vamos a estar, enfrente del Oxxo Es en un escenario móvil gigante Ahorita se los enseño para abajo Tenemos que estar ahí a las 10.45 Vamos a hacer retas, el primer lugar son mil pesos Y el segundo son 500 pesos Vamos a enseñarles el trailer Ahí es donde van a bailar Todavía se levanta más Todavía hay otra plataforma para que bailen Allá del fondo que se ve de pared Esa madre Esa se baja para el otro lado Va a haber bocinas, va a haber luces Vamos allá a bailar un rato Que estoy armándolo con estos güeyes Así que pues ahí nos vemos el sábado No, el domingo Yo ahorita hago el evento en Facebook Y les aviso todo el show La hora, dónde nos vamos a ver Cómo va a estar todo el pedo Ahí les van a dar comida Ahí les van a dar agua Ahí les van a dar soda O sea, todo está bien No les va a faltar nada Pues espero contar con su apoyo Los que vayan Tienen 30 pesos 20 pesos menos Del cover del Emotion Así que para que se pongan pilas Y ahí estamos Aquí los dejo con el Videito del pinche escenario Que está bien gigante Y pues ahí estamos Cuídense Yo soy Sara Testaf de Chihuahua Capital Bye ¡Gracias! ¡Gracias!